¿Qué es la negociación de la provincia de Alchuapa? Por lo tanto es una actividad fundamental que va a dar sustento a una importante cantidad de crianceros, básicamente a todos los crianceros de la región. Agradecer y felicitar el trabajo conjunto que han realizado en este tiempo, tanto el gobierno de Argentina como el gobierno de Chile. Esas precisiones son las que estamos buscando de manera de ver cómo podemos hacer para que podamos acceder fácilmente, cómo vamos a actuar, quién debe actuar, cómo vamos a disparar la información y demás a los efectos de poder manejar la emergencia, el rescate eventualmente y también la información. Actividades como esta que tienen el respaldo total del gobierno regional, nos permite primero poder ayudar a ellos a cancelar, por ejemplo, el talaje y el forraje. Nos permite subir con animales mucho más que puedan resistir porque ellos van con todas sus vacunas al día, pero por sobre todo darle garantía y darle la seguridad de un monitoreo permanente a nuestros crianceros que van a subir a las altas cordilleras de Argentina. Que nos permite efectivamente llevar a nuestros crianceros de ganado menor, parte de ganado mayor a las cordilleras de Calingasta. Creemos que con esto también nos permite desarrollar y la hermandad que hoy día tiene la provincia de San Juan con la región de Coquimbo, con nuestras provincias es muy importante. Estamos muy felices de haber logrado este convenio con Argentina, porque de verdad el año pasado fue un año muy difícil, llegamos con los ganados en muy malas condiciones de Argentina, pero tenemos hoy día pastitos que va a haber suficiente para nuestros animales, si bien es cierto mucha gente ha perdido, mucha crianza, muchos no van a tener el beneficio, pero sí está la posibilidad de que vamos a tener agüita, vamos a tener forraje y lo que queda se va a salvar. Juntos construimos región.